Para adorarte, como un segundo en toda esa plaza Pero hasta ahí me sufrirte, me falta que me aplata Tan solo verte, de vivo, lavado Muriendo por ti Esclavos y una cruz No necesito más Es mi motivación para adorarte Esclavos y una cruz No necesito más Es mi motivación para adorarte Es mi motivación para adorarte Esclavos y una cruz No necesito más Es mi motivación para adorarte 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 ¿Dónde estás el camión? ¿Dónde necesito paz? ¿Dónde estás? 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 Esta tarde estamos guaposos porque después de mucho esfuerzo hemos conseguido este precioso lugar.